Y en esta parte del programa pues me encanta poder recibir a invitados muy especiales y es que la idea es que conozcamos la historia un poco la historia de Vicente está con nosotros Carolina González representante de Magic and Shop Events para un evento extraordinario que ya nos va a hablar de eso está también Alberto Ramírez que básicamente es el sponsor, uno de los sponsors con Autolimited en este evento y está también con nosotros Iber García, pues la madre de Vicente Bienvenidos aquí a Chimaga, bueno ya tú eres pana de aquí Bueno, vamos a conocer un poco la historia de Vicente, lo que obviamente el tiempo en televisión nos permita y hablemos un poco acerca del evento para que la gente pues se involucre para que la gente colabore un poco en lo que está sucediendo Chévere Laura, primero que todo muchas gracias por permitirnos esta ventana para dar a conocer un poco lo que es la situación de Vicente Vicente es un niño venezolano, llegó a este país buscando un diagnóstico actualmente no tiene diagnóstico, obviamente no tiene tratamiento y necesitamos una cura para Vicente Estamos promoviendo un evento este sábado 19 de noviembre para pasar una tarde en familia, una tarde con Iber, una tarde con Vicente con cada uno de los sponsors y vendedores que nos están apoyando en esta causa tan bonita Es una tarde donde ustedes pueden pasar su día, hay vendors, hay música en vivo, vamos a bailar rebolaxé música en vivo, comida, algo bien familiar donde nos una por una hermosa causa que es Vicente Él es el principal ese día, Vicente Alberto, en tu caso, ¿dónde va a ser eso? Ustedes lo que hicieron obviamente fue ayudar con el lugar para que este evento se diera Sí, va a ser en Autolímite, el dealer de nosotros, que quedan a 72 del Doral Ok 7242 con 54 calles Uno lo coloca como Autolímite Sí, Autolímite 52 y aparece en Google Maps ¿A partir de qué hora van a estar allí? De la una A partir de la una, una tarde en familia Una tarde en familia, de una a ocho de la noche vamos a estar allí, Autolímite 52 Estamos pidiéndole a todos, nos ayuden con cosas que Eso es lo que te iba a decir, la gente llega ya y para donar lo que puedan donar Sí, pasan su rato Es básicamente lo que están necesitando Y el que desee donarle algo a Vicente ¿Qué es lo que más necesitan? Iber, cuéntanos Bueno, Vicente está necesitando algunos medicamentos que son sin prescripción Como pastillas de magnesio de 400 miligramos Bicarbonato de sodio en pastillas de 600 miligramos No le gusta No le gusta Sí, este, vitamina D3 en gotas Es cultural, que es un probiótico que Vicente debe tomar diario, un sobrediario Se consiguen sin prescripción y de verdad ahorita estamos con urgencia de esos medicamentos Y bueno, este Tú, 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 apañalas Apañalas, toallitas, toallitas ¿Qué edad tiene Vicente? Vicente es un bebé de 3 años y 6 meses Neurológicamente está en esa edad Ok Vicente entiende, sabe de instrucciones Conoce algunos colores Vicente se comunica a través de gestos Ay, se nos quedaron los colores Sí, porque entiende Este sí, neurológicamente es un niño de 3 años y 6 meses Tiene intolerancia a lo sólido Intolerancia a la parte sólida Vicente tiene un síndrome de mala absorción, no identificado El no poder absorber nutrientes lo ha limitado para crecer, para desarrollarse en todos los sentidos De hecho, ha afectado su sistema inmune, lo que lo hace más susceptible a adquirir cualquier tipo de enfermedad en el medio ambiente Este, bueno, es un niño pequeño, le ha impedido el caminar, el hablar Aunque bueno, ha aprendido a comunicarse a través de gestos y sonidos muy bien Porque te dice todo, le encanta la arepa Pero sí, sí le gusta No debí de decirlo Antes de nosotros, pues despedir ya el programa y de hacerla, de invitar al evento a todas las personas que nos están viendo Que hacen vida, pues aquí en Miami o en el sur de la Florida, desde donde usted venga Pues va a ser bienvenido Es, pues básicamente es eso Es ver la idea que tiene Ivete o lo que ella necesita en este momento, muy aparte de lo que usted pueda donar Es también hacerle un llamado a todas esas fundaciones De repente a las personas con empresas que puedan de alguna manera ayudar y orientar Porque Vicente no tiene un diagnóstico en este momento No, y eso ha limitado Y la medicina aquí es muy costosa Es muy costosa, eso ha limitado que algunas fundaciones puedan ayudarnos Porque nos dicen, te podemos ayudar para una operación, te podemos ayudar Claro Pero es difícil Realmente es investigación lo que se falta Es investigación y como es mi lema, sin diagnóstico no hay tratamiento Vicente tiene tres años y medio sin recibir un tratamiento adecuado Pues solo manteniéndolo, tratando de mantenerlo con vida, con un régimen alimenticio estricto Pero necesitamos de verdad llegar a lo que lo está afectando para poderlo ayudar Y en el tiempo que hemos estado aquí y cuando estábamos en comerciales Que yo lo he venido observando, Vicente, como decimos los venezolanos, es muy pila Y además está pendiente de lo que uno está hablando Es increíble Bueno, vamos a reiterar entonces la invitación Sí, reiteramos la invitación para este sábado 19 de noviembre De 1 a 8 de la noche A que compartan su tarde en familia Vamos a acercarnos, vamos a colaborar con Ivete Vamos a hacer un grupo bien chévere de apoyo a Vicente La dirección 71 de Doral con 54 calles Ahí lo tienen en pantalla Lo invitamos realmente a hacer un milagro para Vicente Eso es lo que estamos invitando Gracias a ustedes por haber estado con nosotros Y nos despedimos con el siguiente mensaje del día Vean El creador simplemente no puede darnos más de lo que ofrecemos a otros Yo creo que esto es importantísimo entenderlo A veces uno lo que está pensando es en mis problemas En mi situación Y no ve un poco más allá de lo que está pasando pues otra persona En la medida que usted quiera recibir una ayuda de parte de Dios De parte del creador De parte de, como usted lo quiera llamar Usted tiene que dar En la medida que usted dé La vida es un círculo En la medida que usted dé Usted recibe de vuelta Es por eso que nosotros hicimos este programa especial el día de hoy Sobre todo para este mes de noviembre De dar y recibir Y sobre todo de dar gracias por lo que tenemos Aunque no los veamos Bueno, vamos a ver las redes sociales también de Vicente Si usted quiere saber un poquito más acerca de su caso Esa historia si quiere ayudar Una esperanza para Vicente Lo puede buscar en Instagram Y conoce la historia de este hermoso niño Que Dios lo bendiga Además nos vamos con este hermoso tema de Juanes Banda sonora de una hermosa película McFarlane Inspirada en una historia real Obviamente te recordamos que Chico Magazine Tú lo puedes disfrutar de lunes a viernes A las 5 de la tarde Reponemos a las 12 de la noche Y bueno, los invitamos entonces a ver a Juanes ¿Qué nos dice? Juntos Un besito Bye, bye Gracias Aterrizando en un sueño Voy navegándome la vida Hoy me regalo este nuevo día Si, si, la luna siempre me guía No siempre entiendo el presente Pero le busco la salida Mejor estar herido que ausente Mejor soñar que ya sea la suerte Mejor la vida cuando se siente Si me miras, sé que me descifras Si te miro, yo también lo haré Lo sabes bien Este camino es como un libro abierto Y si hoy es el último día de mi vida Vida mía, todo lo daré Seamos uno, andemos el mundo No hay nada que no podamos juntos Andamos por el camino Siguiendo solo el horizonte Llevo en mis ojos melancolía Si, si, la luna siempre me guía Yo sé que tienes otra vida Yo tengo la mía Todos tenemos en la vida Abierta alguna herida A veces vamos por la vida Buscando salidas Mejor soñar que ya sea la suerte Mejor la vida cuando se siente Si me miras, sé que me descifras Si te miro, yo también lo haré Lo sabes bien Este camino es como un libro abierto Y si hoy es el último día de mi vida Vida mía, todo lo daré Seamos uno, andemos el mundo No hay nada que no podamos juntos Mejor soñar que echarse a la suerte Mejor soñar que echarse a la suerte La vida cuando se siente Si me miras, sé que me descifras Si te miro, yo también lo haré Lo sabes bien Este camino es como un libro abierto Y si hoy es el último día de mi vida Vida mía, todo lo daré Seamos uno, andemos el mundo No hay nada que no podamos juntos Si me miras, sé que me descifras Si te miro, yo también lo haré Lo sabes bien Este camino es como un libro abierto No hay nada que no podamos juntos No hay nada que no podamos juntos